Bitch, I'm back Queen, les pregunté en mi Instagram Si acaso ustedes querían ver que yo hiciera Un drama Queen sobre este drama Y ustedes me contestaron que sí, así que si no ven Este drama Queen Voy a ir a penarlos a sus casas Bueno, tengo acá mi preparación Mi preparación Para poder empezar a hablar de este Drama, que lo vi y lo terminé La verdad es que lo terminé rápidamente Porque hubo un par de esquívalos adelanté Porque se me hizo un poquito repetitivo En algunos episodios Ustedes saben que yo soy el Grinch de los dramas Así que no esperen Que lo ame tanto, pero tampoco me ha parecido Tan mal, la verdad es que me ha parecido bastante bien El drama es del 2024, está protagonizado Por Kim Jiwon Y Kim Sohyun, que él es Muy muy famoso, yo creo que la mayoría De la gente que ve el drama Sobre todo de los que me siguen a mí Que me han comentado del drama Lo ven por él, porque él tiene como una popularidad Muy grande, la verdad es que yo no tengo Ningún tipo de Cariño especial por él como actor No es como de mis actores favoritos Pero sí, me acuerdo cuando lo vi En Dream High, me gustó mucho Y también en The Moon Embrace in the Sun También me gustó mucho Así que Vi que en TikTok Mucha gente hablaba de este drama Y dije, bueno Lo veo, no lo veo No veía dramas Hace muchísimo tiempo De repente me da como que No veo dramas En harto rato Como que me saturan un poquito Yo creo que igual tiene mucho que ver Que yo vivo acá en Corea Yo pregunté en mi Instagram ¿Lo voy a odiar o me va a gustar? Y muchos de ustedes fueron como Lo vas a odiar Yo creo que la gente que me dijo Que me iba a gustar Es gente que no ha visto Mis opiniones En este drama Pero bueno Como dije, este drama Es una comedia romántica Se trata de un matrimonio Que está como Llegando al término De su relación Como que están ya Cero conexión Cero romance O sea, como que ni se soportan Y vemos como Cuando comienza el drama Empezamos a ver Esa parte de la relación Y como reflorece El amor entre ellos Así que como siempre les digo Si ustedes ven Opiniones de una drama queen Este podcast Está llenísimo Llenísimo de spoilers Saben que me habían soltado el pelo Pero me lo volví a agarrar Porque hace mucho calor Y en este living Todavía no tenemos Instalado el aire acondicionado Y la verdad es que El primer episodio A mí me pareció bastante Promedio Me pareció bastante Así como Mediocre de hecho Porque Al principio No entendí mucho Como que Empezamos como Que estamos viendo Que están grabando Una especie de documental Sobre la pareja Que tienen los protagonistas Que se llama Hon He-in Que es La esposa Y luego está Pe-kyo-no Que es El esposo Entonces están grabando Un documental Porque He-in Es una heredera De un conglomerado Chebol En Corea Y ustedes saben que Oh los Chebol Siempre tienen como en Corea Como los Chebol Es como todo un misterio Detrás de los Chebol Yo creo que nadie sabe Cómo son los Chebol Nadie sabe cómo se comportan Los Chebol Y todo lo que vemos Pura imaginación Porque ni siquiera Los actores son Chebol Chebol acá No es como por ejemplo En Chile Los cuicos Y los no cuicos No Chebol es Nivel Luxic No es cualquier persona Que tiene plata Es Chebol Chebol es Nivel Luxic Entonces estamos viendo Cómo empieza Como a hacer Están unos periodistas Haciendo un documental Como La princesa de Corea Cómo está con su matrimonio Y vemos cómo ellos Van contando Su relación Como Con mentiras Porque en realidad No se sienten de esa forma Pe-kyo-no Está como Sí Yo amo mucho a mi esposa Ella es lo máximo En realidad Estamos viendo imágenes Como que en realidad Se llevan como el loli O sea Como no comen juntos No se hablan Que me da risa Porque cuando vi Que vivían todos juntos Ese era el sueño De mi abuela Me acuerdo cuando yo era chica Mi abuela siempre me decía Mi sueño es tener Un terreno muy grande Y que todos mis hijos Tengan casas Una al lado de la otra Entonces todos Poder vivir juntos Y ellos también tienen eso Ellos tienen como Un terreno súper grande Están todas las casas Conectadas por un subterráneo Donde tienen un comedor grande Donde todos comen Que es la familia Del conglomerado Queen Y ellos tienen un mall Y bueno La Jane es como La super CEO Del mall Y el Pe Kyo No Que es el esposo Él es como El encargado Del área legal Entonces se ven Todos los días Trabajan como En la misma oficina Y todo Como que Vemos como Se empezaron a conocer Yo esa es la parte Que la encontré Un poco enredada Porque ella contaba Una cosa Y él contaba Otra cosa Y como que Él se acordaba De las cosas De una forma Y ella de otra forma Entonces yo dije Como ¿A dónde va? Durante el primer capítulo Pensé que Era como una especie De Está bien No estar bien Entonces pensé Que para Kim So Hyun El actor Era un Un rol Bastante repetitivo Porque Está bien No estar bien Si se acuerdan Él es como Que está con esta mujer Dominante Con esta mujer Que Tiene una personalidad Muy fuerte Y él es como El que es comprensivo Con ella Él como que La calma Entonces pensé Que para él Cuando vi el primer capítulo Y nos muestran a Jane Que es como Esta mujer Empoderadísima Y perrísima Y que Le pone la pata encima A todos Y que es Una bitch Porque Es como todas las cosas Es como Súper poderosa Súper independiente Una jefa Todo power Y a la vez También es muy bitch Y Yo dije ¿Es acaso El mismo estilo de drama? No sé Si estoy Me emociona Ver el mismo estilo de drama Y verlo a él En el mismo papel Lo vemos a él Que él está hablando Con los amigos Y los amigos Primero salen Y están todos hablando Él es abogado Como les dije Entonces los amigos Están todos diciendo Como puta El peco no se quiere divorciar Ya Tú Ayúdalo Con el divorcio No Ayúdalo tú Porque todos le tienen miedo Al conglomerado queen Porque obviamente Ellos son los chevoles De Corea Y Ganan todo Y Si tú Te vas en contra de ellos Tú pierdes tu vida Prácticamente Entonces ninguno De los amigos Lo quiere como Como ayudar Pero al final Hay uno que sí Lo termina ayudando Que se llama Yankee Y con él Está hablando Y él está llorando Y está como Puta Es que me quiero divorciar Porque no la soporto De verdad que no la soporto Curado Borracho Como lo digan ustedes Y está como No Es que ella es muy bitch Y Soy muy infeliz Y vemos como Él va contándole a su amigo Y vemos como Él Es como su vida familiar La verdad es que La vida familiar de él Es bastante miserable Y Yo entiendo que Él se quiera divorciar Porque cuando vi la vida de él Yo dije Ok Sí Yo también me divorciaría De ese tipo de familia Como que no lo dejan hablar Como que Él no es importante Él es como simplemente Un acompañamiento Como La Jane es la carne mechada Y él es el arroz Entonces la familia lo trata así Como que Mira tú En realidad no interesas No importas Eres un pobre diablo Porque claro Él Es de Una familia De clase esforzada Familia trabajadora Y ahí es cuando El drama me empezó a gustar Un poco más Porque Él es como de un pueblo 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 Acá en Corea Como el Aria Campestre De Corea Countryside Y Me dio mucha risa Me senté muy identificada Porque John Mi esposo Él es de un área así En Corea Entonces cuando Yo me acuerdo Cuando yo llegué A su casa Y era como Donde no hay nada Así como Donde el diablo Verdeó el poncho Acá en Corea Y yo era como What the fuck is this Me dio mucha risa Cuando ella Al principio Cuando ellos se conocieron Él no sabía Que ella era como Esta princesa De los queens Ella fue como El típico Que uno se imagina Como que Ay El heredero Viene a trabajar Como Del intern Y Él estaba trabajando Con ella Pero Nunca la verdad Es que entendimos Porque él se fijó En ella Era como Que no Es que la vi Como que Era muy pava Y como que Le iban a echar Y me dio pena La verdad Que la personalidad De ella En ningún momento La encontré Atractiva Como para fijarme En ella Pero bueno Él se fijó En ella Y él se decía Así como Bueno Yo no te quería Decir esto Pero yo Tengo un departamento Y no pago Wall Se pago Chonce Eso me dio Mucha risa En Corea Hay como Varios métodos De pago De arriendos Y el Wall Se cuando uno Paga Mensual Y el Chonce Es cuando tú Tienes muchos Ahorros Y puedes pagar En adelantado Por ejemplo Tú pagas Dos años De arriendo Entonces Eso significa Que tú tienes Muchos ahorros Y entonces Tienes más plata Que si pagaras Wall Se porque no tienes Para pagar un Chonce Entonces eso es A lo que él Se refería con eso Y él Le decía esas cosas Como para tratar De decirle Mira si estás Conmigo Yo te voy a Cuidar Yo me voy a Preocupar De ti Y a todo el rato Así como Como en su mente Cagá de la risa Pero obviamente Le hizo así como Mira este tipo Que cree que yo soy Pobre y me quiere Ayudar Entonces Con este tipo Yo me caso Es Vijito rico Es Guapo Es buen Trabajador Es sincero Me quiere ayudar Un catch Que ella decide Que se va a casar Con él Y le dice así como No yo me voy a Casar contigo Y bueno Él era de campo Entonces la familia De ella como Que no lo quería Era como No es que lo hizo Se quiso casar con ella Porque Por su plata Y no sé qué Bla 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 Pero la cuestión Es que en realidad No está ni ahí Con su plata O sea yo creo Que igual A ver Igual obviamente Le va a importar Le va a importar la plata Que tiene cierto nivel De vida Y cierto estatus Pero si se puede divorciar Yo creo que se divorcia Sin plata Si es posible La cosa es que Entonces Él le está contando Al amigo Todo esto Y el amigo Le dice Sí bueno Te voy a ayudar A que te divorcies Comentar la razón Por la reacción Quiere un lugar Juntos Y él no había Querido ir con ella Y él le había Hecho como No No quiero ir contigo Ya se ha quedado Como Mesh Y este ¿Qué te crees? Pero al final Nos muestran Que ella está Enferma Y tiene un tumor Cerebral Entonces Le dice a él Tengo un tumor Cerebral Y me quedan Tres meses de vida Y él se queda Como Bueno Es que yo me imagino Que como te quedas tú Cuando alguien Te dice eso Es como Muy choqueante Como que no sabe Cómo reaccionar Y esconde el papel Del divorcio Y No se lo dice Y simplemente Como que la trata Como de Consolar Pero la ve Igual está feliz Porque dijo Uy No me voy a tener Que divorciar Y simplemente Voy a tener que esperar Hasta que ella se muera Y yo quedarme Soltero Ahora Aparte un disclaimer Es que yo nunca He He Investigado Sobre los Sobre los síntomas De un tumor cerebral Y tampoco Conozco a nadie Que haya sufrido De un tumor cerebral Y Entonces Todo lo que yo diga En base A su personaje Y a lo que yo deseo Que le suceda Al personaje Está en que Es un Personaje ficticio Porque me ha pasado En otros Drama queens Que yo digo Ah que se muera Y la gente es como Ay como le puedes Desear la muerte A alguien En mi mente Estoy hablando De un personaje Ficticio No de una persona Real Entonces Sí Dejemos como El disclaimer Que Para mí Todo lo que sucede En base a su tumor Y a lo que ella tiene Es ficticio No es real Entonces Ya Luego de que esto sucede Obviamente el amigo Habla con el amigo El pequeño Y le dice Como mira Vas a tener que aguantar Y vas a tener que Después vas a ser libre Y tienes que hacer Que ella te deje Toda la herencia Y puedas ser millonario Ya Ellos se cagan de la risa Voy a ser libre Porque Tenemos que tomar En consideración Que ellos llevan Casados Más de tres años Y él ha sido infeliz Nos va mostrando De a poco Durante el drama Como Los momentos De felicidad E infelicidad Que ellos han tenido Que él ha sentido Las veces que él Se ha sentido Como súper Pasado a llevar Por su esposa Por la familia De su esposa Él empieza a ser Como muy Cariñoso con ella Y ella lo encuentra Súper sospechoso Así como Porque de repente Si no me pescaba En todos estos años De repente Es como súper buena Donde considerado Si yo tengo un tumor Y qué tanto Porque ella es como Súper bitch Esa es como Su personalidad Es como Sí, soy bitch Y todo me importa Un copy Esa es como La onda de ella Y como que Es como ser empática Con la vida Y las partes Que me encontraba Chistosa Era como Ahora que tiene el tumor Ella le dan pena A los animales Era como que Se volvía más sensible Eso lo encontraba Muy chistoso Ya después del segundo capítulo Empezaba El drama se empezó A colocar un poco Más chistoso para mí Por el primer capítulo Lo que yo encontré Que era un poco me Entonces Cuando él está como Tratando de De ser un buen esposo Para que ella Le dé su herencia Porque él ya se había enterado De que ella No le había dejado Nada O sea Ella había escrito Un prenup Un Acuerdo Prenupcial Y No le había dejado Nada Entonces ahora Él estaba haciendo Todas sus manos Para que ella Alejara Todas las cosas A él Y que este matrimonio No hubiera sido En vano Obvio Entonces él esconde El papel del divorcio En la caja fuerte Lo cual Al encuentro muy estúpido ¿Por qué no lo tiró Al water? ¿Por qué no se lo comió? Si el papel Es digerible O no lo tiró No sé No lo hizo tira No sé Bueno Es un drama A todo esto Este drama Tiene todos los clichés De la vida Este es uno Que él en vez De deshacerse De las pruebas De lo que él quería hacer Lo guardó en una caja fuerte Arrugado y todo Lo guardó ahí Estiradito Para que lo encuentre Otra persona La cosa es que ella Al principio Le empieza a decir Como que no confiaba Tanto en él Pero después cuando Por cosas Circunstancias Que van sucediendo Ella le dice Oh realmente Estás preocupado por mí Y Eso me hace muy feliz Y siento que a lo mejor Voy a buscar un tratamiento Con el que pueda Mejorarme Y acá vemos Como ellos empiezan A reconectar Se me hacía muy Ridículo En algunos momentos Que una pareja casada Que ya ha tenido Relaciones sexuales Le diera nervio Tocarse la mano Eso lo encontraba Como Te creo que a lo mejor No estoy acostumbrado A tocarle la mano A tu esposa Y sea como una sorpresa Ay Pero así como Cámara lenta Como si la weá Fuera Primera sida A mí eso se me hacía Un poquito too mad Ya llevan 3 años Ya se han visto En pelotas Eso que Ay Ay No me mires Eso a mí se me hacía Un poquito como Ay Es una estupidez Entonces esas partes Como que me daban Como Cámara lenta Con los pétalos Y yo Oh no Es que Esos tipos de escenas Como que a mí Me cortan La leche No tengo ni leche Ella no le quiere decir A su familia Lo que está Pasando Pero En esta Como días Y el loco Y el loco Es como Muy No sé Como que Como que le gusta La Haying Y como que Se ven en un evento En donde Ella está tratando De conseguir Como Que una tienda Super cuica Super así como Louis Vuitton Venga a su mall Que ella está Armando un nuevo mall Y ella quiere Que esta tienda Este en su mall Entonces Este loco El ex compañero De colegio El que tiene cara Dinosaurio Y de ahora en adelante Se llamará El Dinosaurio Lo ayude Porque él trabaja Con el loco Que es dueño De esa marca La cosa es que El Dinosaurio Llega Y ve al Al esposo Al Pequeno Que Prefiero llamarle Más esposo El Dinosaurio Se acerca al esposo Y le dice así como Yo Me comí a tu esposa El esposo es como ¿Le importa? ¿Le importa? ¿Ah? Me importa No me importa nada Qué raro Le dice el Dinosaurio ¿Por qué no te importa Que yo me comí a tu esposa? Y él es como Ah Como que no sabe Qué contestar Porque en realidad No le interesa Porque Pasa el rato Y dice ¿Por qué? En vez de decirme Que te la comiste Y que por lo leaste con ella No te esforzaste más Para casarte con ella Y así yo no me casaba con ella Y yo me ahorraba Mi sufrimiento En realidad Él no le da celos Eso Pero sí que le da Como un poquito de mala espina Porque en realidad Quien se acerca a un esposo Si tú no sabes La relación que ellos tienen Ni nada Y le dice Hola Sí, yo soy el ex Es como A él le da como Mala espina al esposo Es como Este dinosaurio Me parece un dinosaurio Vengativo Un dinosaurio diabólico Un dinosaurio diabólico La cosa es que la Jane Sí, como que se lleva Súper bien con Nelly Y como que hablan De los recuerdos De la universidad Te acuerdas con El esposo Los miran de lejos Y es como Algo sucede Aquí yo encuentro Que el dinosaurio Era muy extraño Desde el principio Se notaba Que él iba a ser El malo del drama Y después Vemos como La familia Cuando el dinosaurio Llega como A una cena familiar Y es como Todos Oh, que genial Ven con nosotros Vamos Y van a ir de cacería Lo encuentro horrible Y bueno Van a ir de cacería Como los cuicos Que son Los cuicos Hacen esas Güeas atroces Van a ir a cazar Ciervos A una montaña Aquí en Corea Aquí en Corea Hay muchos Bambis Muchísimos En todos lados Hay bambis Y van todos Así como Tienen como Unas áreas Designadas Y les dicen Como Oye No te puedes cruzar De aquí para allá Porque después Otro cazador Te puede disparar a ti Y es muy peligroso Entonces solo Quédate en tu área Designada El esposo Va con la Jane Y van hablando Y Todos le están diciendo A la esposa Así como Oye No soy tal loser Deberí cazar algo Este año Porque tú nunca Cazas nada Y la Jane Le dice Si deberías cazar algo Y se van a cazar Y después Cuando están Cada uno En su Área Designada Se encuentra Con el Dinosaurio El esposo Está solo Anda buscando La Jane Y se encuentran Con el dinosaurio Y el dinosaurio Lo está apuntando Y ahí cámara lenta Y el dinosaurio Ah Perdón Pensé que eras Un ciervo Ajá Un ciervo Sí Entonces obviamente Queda al tiro Como Muy Claro Que el dinosaurio Es muy malo Y el esposo Es como Ajá Ok No sabías Que no te puedes cruzar A otra área Designada Porque es muy peligroso Y puedes causar Un accidente Y él Ah Disculpa Me perdí Lo siento La cosa es que Él se va a buscar A la Jane Y acá Parte como Una de las Cosas más Repetitivas Del drama Que es que Ella por su tumor Cerebral Se pierde Como que ella Se pierde en el drama Como 500 veces Y la encuentra El esposo En cámara lenta Y eso lo encontré Ya La primera vez que pasó Ok Y la segunda mira Pero ya cuando pasa 50 veces No sé No pierde el conocimiento Pero pierde la orientación Y como que Se ve como en un lugar Como en otro lugar Como que Alucina Y ahí Se ve que viene Un cerdo salvaje Oye Esto yo no sé Si hay gente que no sabe Esto de Corea Pero oye Los cerdos salvajes De verdad Salen a Corea A buscar A buscar alimento La cosa es que Viene un jabalí Y Y viene el esposo Y se para delante de ella Y Mata al jabalí De un solo balazo Lo cual me parece horrible Pero bueno El jabalí Iba a matar a la esposa Y ahí Ella como que Reacciona Se dobla el pie Y él la lleva en brazos De vuelta A la casa Y todos en la familia Como No Es que ahí Tuvo un accidente Y ahí todos Están súper choqueados Por lo que sucedió Porque había un jabalí Si la zona Era una zona Resguardada Y donde solo Habían ciervos Adentro Entonces Ahí se ponen a investigar Y nos damos cuenta Que había una especie De Maraña Una especie De mentira De que Alguien había abierto La reja Del lugar Porque estaba resguardado Por unas rejas Y había puesto Como comida Para meter el jabalí Y el jabalí Atacara Pero no a la Jane O era así a la Jane Sí Que atacara a la Jane Pero también atacara A lo mejor Al abuelo de la Jane El esposo Se empieza a volver Un poco más Protector De Jane Se empieza a sentir Un poco más Atraído a ella Y Lo vemos mediante Sus episodios De celos Porque la Jane Se junta Todo el rato Con el dinosaurio Se juntan Para hacer Negocios Para que este loco Que tiene mucha plata Venga a trabajar Con ella Entonces Vemos que el esposo Está todo el rato Que hierve De los celos Y el amigo Le dice No te está gustando Tu esposa De verdad Y está celoso Y él como No Cómo se te ocurre Jamás estaría celoso De ella Solamente Él me da mala espina Pero en realidad Sí que tiene celos Y sí que la esposa Ahora le está gustando Entonces vemos Como que Él se empieza A re enamorar De ella Y ella por otro lado Igual se está re enamorando De él Solo que no de manera Tan notoria Como él Creo yo Y ella como que No ve nada malo En juntarse con el dinosaurio Porque el dinosaurio La está ayudando Pero como que Se da cuenta Que el dinosaurio Es un poco raro Porque Como que las tácticas Que está haciendo Para conseguirle El Que ella pueda cerrar El negocio Con el Con el loco De la tienda Son meas trochas Y ella le dice Muchas gracias Por el favor que me hiciste Te de un favor Y él le dice Ok Cuando tenga algo Que pedirte Te lo pediré Y ella eso No le gusta O sea Pídemelo ahora O no me pidas nada Y ella Ok Y se queda con eso Dando esto Así como No me gusta esta situación De que yo De verte algo a ti Eso sí Le quedan tres meses de vida Pero el drama Como que transcurre Súper lento Porque pasan como Muchas cosas En la poca semana Y todavía le quedan Dos meses de vida Va a ella Muchas veces al hospital Y en el hospital Le dicen que no No puede hacerse el tratamiento Que no tiene cura Y ella encuentra Como un tratamiento alternativo En Alemania Y ella da una donación Súper grande Al laboratorio en Alemania Para poder ir Y tratarse Pero le dice En el hospital Que no se va a poder tratar Porque ella necesita Cierta cantidad De glóbulos blancos Creo Y no tiene lo suficiente Entonces no se va a poder tratar Y ella se siente Súper abrumada Por las malas noticias Y porque obviamente Las cosas No están saliendo Como ella quiere Y recordemos Que ella es una chébol Es una heredera Ella siempre tiene Lo que quiere Entonces que le digan No No puedes Y ella No, yo no me voy a dar Porversida Yo no me voy a dar Porversida Yo no me voy a morir Yo no me voy a morir Todo el mundo está de mi lado Dios está de mi lado Mi esposo está de mi lado Yo sé que voy a sobrevivir Los milagros me persiguen O sea, la locabuena Para manifestar Y bueno, después Los hermanos El Hyonu Había ido a su casa Al campo A decirle a la familia Que se iba a divorciar Pero obviamente Después vimos Que no sucedió Porque Ella tenía El tumor La cosa es que La familia nunca se entera Porque la Jane No quiere que Él le diga a nadie No quiere que nadie sepa Entonces él nunca les dice No me voy a divorciar Y la familia está súper perseguida Porque él se va a divorciar Porque la familia Como que depende mucho Piensa que Sin la plata De la Jane Se va a ir a la bancarrota Y no sé Pensamientos Que de verdad Del siglo pasado Eso de que No, no te puedes divorciar Porque cómo se te ocurre Una humillación Eso La verdad es que Lo encontré súper Pero más que nada Yo creo que era Porque ella tenía plata Era como No, porque Nosotros relacionarnos Con ella Es muy importante Para nosotros Es como Porque ellos son como Importantes En su ciudad pequeña La verdad es que Eso es como Puro relleno Pero los hermanos Van a hablar con ella A decirle que no se divorcie Y ahí ocurre como Todo un show De que le mandan Un mensaje de texto Y ella Luego el Gio no les dice No, es que ella no sabía Me está dando alergia Se me está poniendo La nariz súper roja Va y le borra Le agarra el celo Y le borra el mensaje Que le manda a la hermana Puro relleno La verdad Pero bueno Ellos un día Van al pueblo En donde él vive ¿Por qué? Porque el papá Se está como Postulando a ser Como el líder del pueblo No sé No creo que sea alcalde Era como Yo creo como concejal Una cosa así Y Él está perdiendo Entonces La cuñada de la Jane La hermana del esposo Le manda un mensaje A la Jane Y le dice Si los puede ayudar Y la Jane llega Con un montón de cuestiones Con langosta Para darle a todo el mundo Y entonces el Gio no después Va y le dice Oye ¿Por qué viniste Sin avisarme? Y se quedan un montón De rato ahí en la casa La cosa es que después Ella Vuelve a perderse Vuelve a perderse En el lugar Como que pierde La orientación Y no sabe Dónde está Se cae Y él la va a buscar La encuentra en cámara lenta Lo mismo que había pasado Anteriormente Pierde lo especial Creo Porque lo repiten Tanto Se pierde tantas veces Y lo encuentra Él tantas veces En cámara lenta Que es como Meh Para adelantar un poquito Bueno Después ella va A Alemania En Alemania le dicen Que no se puede hacer El tratamiento Pero él va En secreto Y amenaza al doctor En Alemania Le dice Te voy a demandar Si no le haces El tratamiento A mi esposa Porque tú Le prometiste Ella te dio Como un millón de dólares Y tú lo prometiste Y te voy a demandar Y no sé qué Y al final El doctor Le dice a la esposa Que sí Que le va a hacer El tratamiento Pero que ella Primero tiene que estar Se inyectando Para subir su nivel De glóbulos blancos Y así Ella lo va a poder hacer Y ella está súper feliz Y luego en Berlín Ella se vuelve a perder La vuelve a encontrar En cámara lenta Pero esta vez Era como que Ella se había perdido Estando sola Y luego él llega Y la encuentra Y ella escucha Como que él la llama De lejos Y bueno Como una escena Bien romántica Y en ese momento Cuando ellos están en Berlín Y lo están pasando Súper bien Y están conectándose Súper bien Están durmiendo En la misma pieza De hotel Y todo La llaman ¿Y por qué? Porque el dinosaurio Había puesto El dinosaurio Bueno, psicopata Total El dinosaurio había puesto Cámaras dentro De toda la casa Porque la familia De la Hei Le había dicho Ay, quédate con nosotros Y total Tú eres cuico Como nosotros Entonces te puedes Quedar con nosotros La cosa que él Mientras está ahí Coloca como cámara En todos lados Y nos damos cuenta Que la cuñada De Hei También está como En la misma maraña De él Como engañando Para robar plata Y hay una loca Que es como una Que hace masaje Y que es como Del futuro O algo así Que también está metida En eso Y también La amante Ex amante Ahora novia Del abuelo De Hei También está como Media metida En eso Así como Hay como Toda una red De personas Que quiere Como robarle La plata A ellos Y la cosa Es que el dinosaurio Pone cámara En todos lados El dinosaurio Súper psicópata Y se da cuenta Que el Gionu Tiene una caja fuerte Van Le revisan Todo Le ponen Como que Él está Espiando A las otras Personas De la familia Le encuentran La weá Del divorcio Se la mandan A la Gionu Y la Gionu En Berlín Le dice al Gionu Que como es posible Que él se quería divorciar De ella En el peor momento Y no sé qué Yo no sé Si los locos Tenían el matrimonio Para el Loli Y en el momento Que se enteró Que ella se iba a morir No sé lo que hizo decir Porque él le dice Como por sé Que te ibas a morir Y que Yo iba a poder ser libre Y todo Pero ahora no me siento así Y ella como aún así No es que me engañaste No sé Yo siento como que Ella en todo el drama Ella nunca tuvo una Un momento En que dijera Discúlpame Por haber sido tan bitch Todo nuestro matrimonio Como que nunca vi Que hiciera eso Como que su redención Es mediante su Tomorrow Ya Después vuelven a Corea Se odian Se divorcian De verdad Y ahí sale El mejor cameo Que yo había visto En un drama O sea Adivinen quién era El abogado de ella Para divorciarse Nada más Y nada menos Que Vincenzo Nuestro Vincenzo Él llega Y yo dije ¿Qué? Nadie me había dicho Que Vincenzo Hacía un cameo En este drama Pero ¿Cómo es posible? Señor No Eso me voló en la cabeza Ese fue mi episodio favorito Y mi momento favorito Del drama Fue el cameo de Vincenzo Luego ellos se divorcian Y la cosa es que Aún cuando él se divorcia De Jane Como que él sigue Muy sospechoso Del dinosaurio Como que todo el rato Piensa que él es muy sospechoso Que él No está haciendo Desfiar Y él empieza a investigar Qué pasó realmente Cuando el chancho Los quiso atacar Empieza a buscar las cámaras Empieza A ver por todos lados Y todo les da Como todo apunta Que el dinosaurio Es la persona Como que está Detrás de todo eso Y incluso La Jane Le pregunta Al esposo Así como ¿Por qué Aunque nos divorciamos No te vas? O sea ¿Qué onda tu dignidad? Y él No Es que aún Tengo cosas que hacer Y ahí como que Nos damos cuenta Que él está enamorado De ella Y que la quiere ayudar Y quiere ayudar A la familia Hasta el final De los momentos Yo hasta el punto Del drama Yo decía O sea En algún momento Alguien lo van a atropellar Porque en este drama Tienen que pasar Todas las cosas O sea Ya hay desmayo Ya hay un tumor Ya hay una Enfermeda terminal Ya hay cámara lenta Por mil Entonces En algún momento Alguien tienen que atropellar Y sí Tenía razón En algún momento Alguien atropellaron No voy a entrar Como en detalles De la estafa Que hacen Porque es como Bien enredosa Pero el dinosaurio La amante del abuelo La cuñada de la Jane Que está casada Con el hermano de ella Unos empleados De la oficina Tenían todo Un enredo Para engañarlo Y quedarse Con el conglomerado Queen Y lo logran Y lo logran Y El amante Del abuelo Droga al abuelo Para dejarlo en coma A todo esto No ha hablado De la tía Pero la tía Era mi personaje Favorito Pero como Es un personaje Muy secundario Por eso no ha hablado De ella Pero ese era Mi personaje Favorito Y lo drogan Y el abuelo Justo había firmado Como que el abuelo No confiaba En nadie De su familia Como que todo el mundo Le quería robar la plata Y él había firmado Un poder Para que ella Se quedara a cargo De él Si a él le pasaba algo Entonces en el momento Que lo firma Ella lo droga Él quedó en coma Y ella quedó a cargo De todo Y nos enteramos Que ella Es la mamá Del dinosaurio O sea Ella es la mamá Del dinosaurio Y el dinosaurio Había crecido Huérfano Toda su vida Porque la mamá No sé Nunca nos enteramos Las razones ¿Por qué la mamá Hizo eso? ¿Por qué la mamá Lo mandó A No sé Lo tenía en un orfanato Dijiendo que era huérfano Y ella estaba ahí Trabajando Muy extraño La cuñada de la gente También era huérfana Como que todos eran Se conocían De la infancia Incluso ellos Todos Estaban conectados Porque el abuelo Siempre iba a ese orfanatorio A ayudarlos Y ahí vemos Como el dinosaurio Se había vuelto Obsesionado con la gente Era porque la conoció De chica Y por eso Estaba obsesionado Con ella Pero no sé Siento que en realidad No era como Tan importante Para el drama Después También conocemos Por qué la mamá De la gente Era como tan pesada Con la gente Era como que Le tenía como Mucho Resentimiento Porque ella Tenía un hijo Y los dos Hubo un accidente Cuando vieron al chico Y el hijo Se murió Ahogado Y la Jane Sobrevivió Y ella siempre Le echó la culpa A la Jane Como Mi hijo Se murió Por tu culpa Entonces por eso Ella toda la vida Era muy pesada Con la Jane Y por eso La Jane Nunca les quiso decir Que ella se iba a morir En tres meses más Y a todo esto Vamos en el capítulo 8 Y todavía Quedan como tres meses Para que se muera Como que todo pasó En dos días Cuando ellos Se quedan en la calle En bancarrota El esposo El ex esposo Ahora El Kyo El Kyo Pe Kyo Todavía los está ayudando Y los lleva A su casa Y todos se van a vivir A su casa Y esa es la parte Que más chistosa Lo encontré Del drama Que es como que Todos se van a vivir Al campo Yo dije Oye pero la casa De los papás Deje uno Que tan grande Es para tener Como diez personas Viviendo dentro Todos empiezan a tener Todos empiezan a tener Su redención Y es como que Empiezan a ver La vida De una manera Más simple Como que Empiezan a ver La vida De una perspectiva Noche Y se empiezan A llevar súper bien Con la familia De ellos Y la Jane Se vuelve Como a Re enamorar Y empieza Como a perdonar A su esposo Aun cuando Él se había Querido divorciar Se divorciaron Y lo empieza A perdonar Y él le dice Si acaso Pueden volver A estar juntos Y al principio Le dice que no Y después Le dice que sí De nuevo Se pierde De nuevo La encuentran Y ella se desmaya Un día Y la mamá La trata así Como Así como Ay Así la víctima Y no sé qué Víctima Y como la tía Sabía que la Jane Estaba enferma La tía le decía A la mamá de la Jane No sé Y así con tu hija Te vaya a arrepentir Y claro Al otro capítulo Todos se enteran De que ella tiene Un tumor Porque el dinosaurio A toda costa Todavía el weón Obsesionado con la Jane Que quiere estar juntos Que quiere estar juntos Que quiere estar juntos Y le dice a ella Ven y te doy todavía Ser CEO del mall Pero tienes que Públicamente aceptar Que estás como De mi parte Y nos vamos a casar Y todo Y ella le dice que sí Ella le dice que sí Y cuando llega A la conferencia de prensa Están todos los periodistas Ella dice El dinosaurio Me estaba extorsionando Y me está obligando A aceptar este puesto Yo tengo un tumor cerebral Y me voy a morir En tres meses Le cae la cara Al dinosaurio Y ahí como que Toda su familia Se entera Y todo el mundo se entera Y ahí ya como que Oficialmente vuelve Con el Jhonu Y todos dicen como Ay pobre Jhonu Seguramente Ella se divorció De él Para que él no sufriera Y como que Todos los empiezan a ver A él como El buenito Ellos vuelven Y están viviendo ahí Y ahí como que Varias veces El dinosaurio trata De matar al Jhonu Como que lo manda A matar una vez Lo manda a matar otra vez Lo manda a matar otra vez Y el Jhonu Y el Jhonu Como que justo Él es súper bueno Para el boxing Y le pega Y le saca la chat A todo el mundo Que lo manda a matar Que lo van a matar Él le pega a todo el mundo Y acá la verdad Es que cuando ya llegamos Al capítulo 10 Se vuelve bien repetitivo De verdad Porque si les contara Todo lo que pasa Del 10 al 16 Es todo el rato Lo mismo Lo mandan a matar La Jane se pierde Él la encuentra Los malos Tratando de robar Más plata Ella se pierde Él la encuentra Lo mandan a matar Todos los capítulos Es muy similar Entonces como que Llegamos al 16 Llegamos al último Porque acá Yo ya estaba adelantando La cosa es que Los llaman desde Alemania Y les dicen que Le pueden hacer la operación Ahora a Jane Pero Que ella va a perder La memoria Como su memoria A largo plazo La va a perder Que es como Un gran porcentaje De que ella lo pierda Pierda la memoria La cosa es que Todos deciden como familia No decirle a ella Y que ella se haga la operación Sin saber estas consecuencias Llegan a Alemania Y lo están pasando Súper bien Está ella súper feliz Súper contenta Y cuando ya está a punto De hacerse la operación Él le cuenta Que ella a lo mejor Va a perder la memoria Y que nunca se va a volver A acordar de él Como que se habían reconectado Y se habían vuelto a enamorar Hola Hola a Scarlett Editora de nuevo Un detalle que se me olvidó Mencionar Es que cuando Ella se va a operar En Alemania Bueno Ella sigue teniendo Estos episodios Donde se pierde O alucina Ya está alucinando Y cuando está en Alemania Al Peque o no Al esposo Le llega una notificación De que es sospechoso De asesinato Y la policía coreana Lo va a buscar Hasta Alemania Y ahí es donde El dinosaurio le dice Bueno Yo voy a cuidar a Jane Y la verdad es que Lo están acusando De asesinato De haber asesinado Al loco Que todo el rato Lo iba a pegar Porque se acuerdan Que yo les dije Lo trataron de matar Muchas veces Y él le pegaba al tipo Y se defendía Luego el dinosaurio O la mamá del dinosaurio Mató a esa persona Y culparon a el esposo Y ella escribe Como en un caderno Quería Jane No se te ocurra Terminar con Mi esposo Que es el más guachón De la vida Firma yo Y la cosa es que se opera En eso el dinosaurio Se había enterado De que ella se estaba operando El dinosaurio va Y le dice a la Jane Cuando ya perdió la memoria Que ella odiaba al esposo Que ella odiaba a la familia Y que todo el mundo Está en su contra Y que ella se iba a casar con él ¿Y qué hace ella? Creerle al dinosaurio Cuando les digo que este drama Tiene todos los clichés De drama del mundo Es porque los tiene Tenemos la pérdida de memoria La perderse en cámara lenta La enfermedad mortal Los desmayos Andar Que tu opa te lleve en brazos Está todo Está todo Está todo La cosa es que llega a Corea La familia la va a buscar Porque ahora ella se lleva Súper bien con toda su familia Y ella no pesca a nadie Y todos como ¿Por qué le creían? Al weón que nos robó toda la plata Y ella No Ustedes son los que se querían Robar todo Weón Busca las noticias Google Google Mi última conferencia de prensa En Corea Mi última conferencia de prensa Hace una semana Me empieza a dar rabia Y ella Chao Y ahí está El pequeño Y él aún así Persiguiendola Y persiguiendola Y no te voy a dejar tranquilo Y ella lo empieza a humillar Y lo empieza a tratar Como el loli Y es como weón Andate No me importa nada No te quiero ver Nunca más en mi vida Hasta que ella un día Encuentra Su diario Por el que ella escribió Querida Jane No sea estúpida Firma yo Lo encuentra Y ahí empieza a leer Todo Jane Vas a perder la memoria No se te olvide Que amas a tu esposo El más guachón Y el más bonito De todo el mundo No se te olvide Que eres estúpida Ah no Eso no El dinosaurio es malo Y todo Y ella se pone a llorar Y sale arrancando Y adivinen qué pasa Mira Se me cae hasta la corona Ella lee su libreta Y está como muy Se emociona demasiado Se pone a llorar Y sale corriendo Y corre Y corre Y corre Y corre Y ahí se va a encontrar Con el Pequeno Que el Pequeno La va a buscar Y adivinen Qué pasa Les doy Cinco segundos Pequeno Lo atropella El dinosaurio Se Había atropello Y ella No Pequeno Y el dinosaurio Se la lleva a ella La rapta La rapta Y el loco Está como vuelto loco Y se la lleva Donde hacen ellos La cacería De su familia Y se la lleva Para allá Y tiene lleno de pistolas Y lleno de escopetas Y ella ¿Qué quieres hacer Dinosaurio? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te pasa? Yo siempre Aunque aún cuando Me dijiste Que yo me llevaba mal Con toda mi familia Tú me dabas mal espina Y no querías estar contigo Por eso terminé contigo La universidad Y él así como No Tienes que estar canido Porque yo cuando chico Te defendí de un perro Ya La cosa es que El esposo El Peque o no No fue al hospital Después de que lo atrapillaran De ahí Medio moribundo Va a buscar a la Jane Y el dinosaurio Vuelto loco Le va a disparar A la Jane ¿Y qué creen que pasa? El Peque o no Se pone delante Y le llega a él El disparo Sí Ya tenemos Enfermedad mortal Desmayo Familia mala Con la protagonista El pobre Con el rico Cámara lenta Por mil Pérdida de memoria Atropellamiento Disparo Todo Todo en este drama Está todo Ahí llegan todos Al hospital Todos se piden perdón Entre todos Ella está llorando Le pide perdón a su familia Le pide perdón A la familia de él Y él Se salva Por supuesto Y la policía Mata al dinosaurio Y lo balean La cosa es que El abuelo al final Después de haber estado En coma y despertar Se terminó suicidando Entonces la La bitch La cara de De zorro No te lo lleves Que tenía por amante Pierde todo su poder Y el hijo y ella Se llevaban terrible mal Y era como obvio O sea el hijo Tenía más trauma Era más psicópata Que la Chet Y se llevaban horrible Y como que nunca Pudieron ponerse de acuerdo Y al final Ella pierde todo Y la llevan a un juicio Y en el juicio Tienen grabaciones Y tienen de todo De que ella Había drogado al abuelo Y todas las cosas Y ella ¡No! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Y yo cagaba la risa Como weón Tenía como 10.000 grabaciones Diciendo que tú Querís robarte la plata Y yo soy inocente Y bueno Al final Todos son felices Ellos La Jane Con el Pequeonu Vuelven a estar juntos Se casan de nuevo O nunca ponen el divorcio Nunca lo inscriben Entonces están como casados De nuevo La familia de ellos Se une mucho A la familia del Jeon Y el hermano de ella Vuelve con la esposa Aun cuando ella Era parte de como Toda esta maraña De mentiras Para estafarlos Ella vuelve Pide perdón Y él la perdona Porque él estaba Muy enamorado de ella Y aun cuando Ella tenía un hijo De otro hombre Lo acepta como su hijo propio Y se quedan juntos Y todos son felices Y comieron perdiz Al final Vemos que ellos tienen un hijo Y que pasa el tiempo Y que él después Está en Berlín Recordando como la vida Ve la tumba de ella Porque ella se murió Y se murió como Con setenta y tantos años Y él está como Mirando la tumba Del amor de su vida ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? La verdad es que el drama Lo encontré súper entretenido Yo dije que de 1 a 5 Le daba 2,5 estrellas Hubo gente que en los comentarios Como ¿Cómo le da 2,5? Si es el mejor drama de la vida La verdad es que yo Lo encontré bastante promedio Por los clichés que tenía No sé Yo siento que Cuando un drama Excede mis expectativas Así como Mask Girl Vincenzo Que no tiene tantos clichés Y que tiene muchas cosas sorpresivas Y muchos plot twists Se gana más estrellita Yo creo que este Era Como les dije Del capítulo De en adelante Era muy repetitivo O sea Yo adelantaba Así como Mucho rato Así como Pa, pa, pa Porque todo el rato Era lo mismo Se repetía Y contaban lo mismo Y hablaban de lo mismo Entonces Eso me Se me hizo un poquito Aburrido O si no Yo le hubiera dado 3 estrellas Pero 2,5 Creo que está bien De 5 estrellas Creo que es un drama Bastante entretenido No es muy difícil De entender Si a ustedes les gustan Los dramas de romance Este les va a gustar Porque tiene mucha escena En cámara lenta romántica Me gustaría ver La verdad es que Al Kim Soo Hyun En algo más Que pueda expandir Más su rango actoral Me gustaría verlo Explorar Otro tipo de De personajes Se está quedando Como muy En el Opa de drama Romanticón Y siento que le falta Un poco de Exploración actoral De verdad que Espero más De él como actor Y no siempre El mismo tipo De drama Así que eso Pues chiquillos Espero que les haya gustado Esta recapitulación De este drama Yo sé que en Chile Todavía no termina Pero yo ya lo vi entero Así que Eso Espero que les haya gustado Les mando Un besazo Estén súper bien Nos vemos Quizás en otro drama No sé Si No se No me No me No me Gracias.